30 y algo, que se supone que acaba de entrar al Congreso para ser evaluada. Por cierto, ya hemos sabido que tiene varios reveses antes de empezar el pleito. Y eso, la verdad, nos motiva la respuesta. No otra vez de manera pesada y hacemos de nuevo un llamado. Eso tiene que seguir adelante. Ahorita no se vale rechazar una reforma propuesta por X partido, por la razón que sea. Se vale rechazarla siempre y cuando existe una contrapropuesta positiva que pueda ser materia de discusión en el Congreso, que nos lleve a tener un buen resultado. No se vale simplemente decir no, como estamos a consultar. Entonces, bueno, ese es el llamado para eso.